No, está comprobado que no hay cambios sobre la piel, por ser la temperatura que se usa únicamente se ve afectada a la grasa y en cierto tiempo los nervios, la sensibilidad en la piel, sin embargo es importante que la valore un médico, porque si la persona no tiene una elasticidad adecuada, la piel va a quedar más holgada y no vamos a tener un efecto deseado.